Con sus pies llegados, descansando en una maca, encontramos a don Juan Miranda Miranda, de 61 años. Este hombre vive bajo la sombra de una ramada, en el cantón El Capitán, en el municipio de San Alejo. Sí, tres hijos, pero uno me lo mataron hace dos años en El Salvador, y solo tengo dos hijas, pero no me ayudan casi. ¿Ellas residen aquí en el país? No, están en Estados Unidos. ¿Y esta es su vivienda? Aquí es mi vivienda. ¿Cómo logró venirse para acá? Usted, cuéntelo. Pues realmente porque yo no tengo donde vivir. ¿Y antes dónde vivía? ¿Dónde tenía casa antes? Tenía una casa de una prima, la prima de mi prima, de mi sobrina Licha. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sigue donde su sobrina Licha viviendo? Porque estaba, pues sí, estaba en un cuartito, pero usted sabe que el cuartito estaba muy angostito, y la lámina bien caliente a los lados, de arriba, pues tal vez, y de noche y de día, este, el calor no lo aguantaba, porque no me podía mecer tampoco, porque estaba bien angostito. Pero le doy gracias a Dios que siquiera me dieron esa ayuda de estar ahí. Este hombre, hace algunos años, trabajaba como pintor en los Estados Unidos. Fue hace ocho años que sufrió una caída, perdiendo la vista por completo y quedándose sin poder trabajar. Yo era pintor, sí, es que, les voy a decir la verdad, yo estaba en Estados Unidos antes, y tuve el problema de que, pues allá quedé ciego, y a mí me ayudaron las operas, esas, como las eramos mozas de Estados Unidos. Yo era, les pintaba sus casas a ellas, y ellas me miraron ciego, después, porque me hablaron para que fuera a pintarle unas casas, y yo fui, pero yo les dije, ya no puedo trabajar, y eso, estoy ciego. Ellas me llevaron para el aeropuerto en Dallas, me compraron el vuelo, desde 525 me mandaron para acá, ¿entiendes? Entonces yo me vine, porque yo no podía trabajar. ¿Hace cuánto tiempo se vino a Estados Unidos? Aproximadamente tengo como siete o ocho años ya, que estoy aquí. Estaba en San Salvador, y mis sobrinas no me querían dejar salir, pero yo no había como hacer, no había alguna manera, porque ellas son unas muchachas jóvenes y no saben de la vida todavía. Entonces yo estaba como preso en esa casa de mi sobrina, porque yo no salía para ninguna parte, no podía hacer nada, no me podía tomar una pastilla, porque no me la daban. Entonces lo que hice yo, fue un día que dejaron la puerta, me salí, le dije al policía que estaba enfrente, mire, me dejan pasar, por favor, porque yo ya no quiero estar en esta vida que tengo ahorita. Y yo como pude, me vine caminando, y unos señores que me encontraron en las paradas de buses, me dijo, usted no mira, ¿verdad? No, le dije, lleva dinero para el pasaje, no, le dije. Y me compraron el pasaje para que me viniera para San Miguel, y comida, así fue que la hice yo hasta San Miguel. Me preguntaban, ¿dónde te vas a quedar? Y ya les decía yo, me suben al bus para San Alejo, y yo llego a San Alejo, aquí me vino a dejar la policía, ¿entiendes? A las 12 de la noche, ese día estaba en feria San Alejo. Tuve dos accidentes, me quebré las costillas, me quebré la nuca y este brazo, ¿entiendes? Esa fue la razón de que yo quedé así. Quebré este brazo, pero no me salió el hueso para afuera, pero me lo entablaron, creo, en Estados Unidos. Y luego las costillas, esto de la nuca, así se me hacía para los lados, pues no se me detenía. Me pusieron, no me podían poner yeso, me tuvieron que poner un plástico que le detiene a uno la cabeza. Y así manejaba para el hospital. Sí, aquí paso día y noche, yo no salgo desde que pusieron ese toque de queda del viro, yo no he salido de aquí, salgo a bañarme, es todo, de ahí no. ¿Y cómo hace? ¿De dónde se va a bañar? ¿Dónde es mi sobrina? ¿Ahí le lavan la ropa o usted la lava? Me la lava. ¿Y con el invierno que ya se vecina, cómo va a ser aquí aquí? Pues estoy buscando unos palitos, unos horcones para ver si pueden hacerme en la ranchita. ¿Aquí mismo? Ahí mismo, allá está limpio. ¿Y quién le va a ayudar? El que tenga voluntad. ¿Necesita láminas? ¿Qué más necesitas? Necesito láminas, pues cosas así que se necesitan para hacer una casa. Calculadamente no le puedo decir cuánto porque yo pues no miro y cuando yo miraba era una cosa, ahora que no miro es diferente. Yo camino porque Dios es grande y poderoso y me da que camine para donde voy. Resuelto a trompezarme donde caiga. A don Juan Miranda le preocupa vivir a la intemperia. Es por ello que solicita la ayuda de todas las personas de buen corazón para que le brinden una mano amiga, ayudándole con la compra de láminas o la construcción de su casita. Llamando al teléfono 2641-1544. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua. Noticiero El Zamorano